No sé cómo se llama este piso, pero mañana van a poner el azulejo, por eso ahorita está poniendo todo, para que mañana ya esté listo y ponga el azulejo. Ya mañana les voy a estar por ahí grabando cuando ya lo terminen de hacer. El cemento que lleva abajo del piso para poner el almirado. O el cemento. Es como cemento esto. Sí. Sí, ya casi voy a acabar, yo no les puedo grabar porque ando aquí apurado. Ya vamos a poner mañana la roseta, que les van a venir a ayudar. Y mira, aquí está el color. El color que se va a poner. Una probadita para que vean. El color que va a llevar abajo, el azulejo más que nada. Este es el azulejo. El color del azulejo. Aquí ando yo, hace mucho calor ahora sí. Ahora sí que está sudando. Pero ya voy a terminar, gracias a Dios ya. Ya ya va a acabar. Y nos vamos de vacaciones mi gente, ahora sí ya. Nos vamos a llevar a pasear a las Bahamas. A Las Vegas. A Las Vegas. Vamos a grabar. Ahí dice que de tanto estrés después viene el... Pasa mi... El qué. Terminando la roseta ya se hizo todo. Ya a meter los gabinetes. Pintar. Y a pintar eso ya es rápido. Eso ya es pan comido, dijera mi esposa. Sí, porque yo te voy a ayudar a pintar. Tú vas a recortar y yo pinto. Es rápido eso. Sí, pues ya nomás falta... Falta el peperi, falta la estufa, falta la campana, falta el marmo. Van a salir como el marmo. Todas esas piezas van a salir como mil dólares. Yo le quiero ocho mil dólares mi gente. Y la señora no me está pagando. Yo no sé qué piensa. Porque yo no me estoy gastando de trabajo. Y las señoras no me pagan nada. Ahí vean. Yo necesito andar mi semana también. Se supone que es su casa y tiene que trabajar, ¿verdad mi gente? Pero me tienes que pagar. Es como yo. A mí nadie me paga para ser sirvienta. Y para hacer la comida. Ni nada de eso, ¿verdad? A ver, ¿quién me paga a mí? ¿Quién me paga? Nadie. Pues es la responsabilidad de cada quien en el hogar. Mi trabajo es más duro que el tuyo. Sí, pues. ¿Cómo no va a ser duro el mío? Tú nomás trabajas aquí. Lo que quieres es comer. Nosotros, mira. Yo hago todo el quehacer. Atiendo a la niña. Hago todo. La cortadera de yarda cuando se ocupa. Voy a los dumpsters. Voy a las compras de lunch. El chiste es que en el día termino con dolor de cabeza. Ya me están engañando mi leche. ¿Cómo ven? Ay, ay, ay. Estoy en vez de que... ¿Cómo ven con este viejito? No me llevas viejito. ¿Cómo ven con este viejito? Ya ven que... Él no dice... Él nomás bromea. Pero él yo a veces le digo viejito de por sí. Él no dice nada. Solamente que eso... Me está sacando mis trazos al sol. Gordito. Cachetoncito. De todo. Pero menos le gusta que le diga mi amor. Eso no me lo dicen. No seas mala. Chismosa. Ya así nos acostumbramos. No es que... No es que tanto que uno quiera decirle así. Pero así estamos acostumbrados. No me estoy trabajando porque no me concentro. Por favor. Ya voy a acabar. Ya vas a acabar. No me concentro cuando me estás grabando. No sé por qué. No. Dice que no se concentra. Así es que lo dejamos trabajando ya mañana. Hasta que yo regrese. Porque mañana es sabadito. Y mañana voy a ir a vender. No voy a estar. Y ya luego les voy a grabar cuando ya esté el piso. Así que nos vemos. Nos vemos aquí ya es tarde. Nos vemos mañana. Chau chau. O no. Ahorita les voy a... Ahorita les voy a enseñar. Me acordé. Ahorita les voy a enseñar dónde quedó el aire de la casa también. De veras. Que no les he... No les he mostrado el aire que pusieron. De nuevo. Es que vámonos. Me los voy a llevar allá atrás. Miren. Por ahí quedó el aire. Quedó por este lado. En la parte de atrás. Aquí quedó el airecito. Nuevecito. Ya no los vinieron a poner. Gracias a Dios. Salió un poco caro. Pero... Era necesario para la casa. Todo. Toda la conexión. Todo se lo pusieron. Todo quedó nuevo. Y ahí está su... Su caja. Y así quedó el aire. Quedó bien. Por aquí está mi jardín. Hola mi gente. Miren como les dije. Les voy a mostrar que ya pusieron el azulejo. Pero ya nomás les falta este... Limpiarlo. Miren. Ya nos falta limpiarlo. Porque quedó todavía manchadito. Pero ya vamos a limpiarlo para que quede bien. Este es el azulejo que se le puso. Ya quedó listo. Solo le hace la falta la limpiadita. Para que se vea el color del azulejo. Así es que muchas gracias. Nos vemos más tarde. Hoy voy a pintar los gabinetes que van a llevar en la cocina. Voy a echar nada más un este... No sé cómo se le llame. Para que dé el color. Y al último se le pone barniz para que brille. Ahorita se le voy a mostrar cómo está. Miren. Este es. Es solo... Solo lo compramos así. Porque queremos ponerle un color. Ahorita les muestro. Miren por ahí tengo ese. Ese le voy a poner. Lo voy a poner todo. Ya luego les muestro cómo va a quedar. Luego regresamos. Ahorita me voy a poner a pintarlo. 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 Ahorita me voy a poner en cartel. hola hola mi gente como están miren aquí vamos aquí ya llegamos este mi esposo vino a ver un trabajo aquí lugar de destino está a la derecha aquí les voy a mostrar este es 420 más seguro lo quiere aquí ahorita ahorita aquí vino a ver aquí es otro condado aquí es el condado de pravio pravio alabama ok te dejo el aire perdido si no lo pagues pues hace calor ve ya luego vamos a ir a traer agua ahorita aquí ya que estamos aquí cerca aquí hay un lugar donde donde sale el agua bien dulcecita y fría para no estar comprando mucha agua aquí en la casa del señor no sé dónde quiera el porche dice mi esposo que el porche se llama sol y sombra qué pasó me voy a dar un balazo no quiero morir tan joven ya está hablando miren aquí está esta casa esta casa es la que le va a hacer el trabajo y vamos a ver ahorita a ver qué a ver qué queda ahí va ahí van ahí va hasta va a salir el señor aquí vamos a ya se me estaba olvidando enseñarles a dónde venimos a traer el agua miren aquí está el lugar donde lo vamos a llenar y aquí tenemos este termo y este termo ahora lo vamos a llenar nos vamos a ahorrar unos cuantos centavos vinimos a ver un trabajo y dice mi esposa vamos a traer agua si aquí vine ese día aquí mi esposa le enseñó mi cuñada nosotros no sabíamos y le enseñó hace como hace quince días hace quince días vino mi esposa le enseñó a su hermana y ahora ya sabemos dónde hay agua si está bien frío y bien bueno el agua está bien fría mi gente bien fría que está el agua ya ves que todos vienen a traer su agüita aquí vean todos vienen a traer aquí y bien fría el agua y así lo vamos a llevar en la hielera el hielmo y el mío es el hielmo y el mío es el hielmo está llenando miren mi gente ahí está la señora Martínez Guzmán echando agua en el termo oh mira trae más pulito el señor oh va a echar más el señor ya vean cómo se ve el hielmo de que está frío bien frío el agua está bien fría el agua mi gente ahí está mi esposa ya lleva sus sus ay te voy a ayudar al salvo lo van a regañar a ti te gusta mirar nomás yo estoy grabando mi gente yo le dije que yo grabo pero él dijo te grabo dijo tú eres la enjuégalo poquito adentro no por más están limpios pero pues es mejor más limpiecito y toda la agua que se está tirando se va para abajo y se va allá abajo en el río yo creo oh se filtra no se va para el río esa agua está naciendo si esta agua es un pozo artesanal no artesanal no sé cómo le dicen los pozos que hacen profundo hasta allá abajo y el señor trae sus botellitas ya ha hecho otras botellitas allá en su carro ahí está el señor y está echando su agua no líquido hicieron una bebida una bebida pues pero estaba muy fuerte le echamos cloro es un líquido que ellos toman pues pero para no lavarlo lo botaron a la basura y nosotros le echamos bastante cloro y lo dejamos por una semana más de una semana como dos meses en agua con clarasol y ya lo estamos usando ahorita está salió bien bueno tarda mucho el agua verdad tarda frío porque tiene insulación los termos ellos son de insulación especialmente para el agua por eso es que dura bastante tú lo vas a sacar si ese yo lo voy a sacar tú lo sacas ya se va a llenar no te preocupes aquí el agua hay bastante aquí ya nos vamos a ahorrar casi como para una semana flaco luego venimos otra vez la otra semana a traer más ahí está ya son dos es que vámonos vámonos para la casa no vas a tomar si pero yo quiero traer una botellita y porque no traje tu termo yo voy a tomar como en el rancho sí porque no traje tu termo que te regaló tu hija se me olvidó yo que vine a ver que yo era el trabajo y volaba así a ver pero ya ves que yo corrí por mis por mis termos vámonos por el agua mire él lo está llenando él llena sus bolitos así vean no crean que nada más en méxico se usan así los bolitos aquí también ellos usan los bolitos de jugo que compran lo guardan mire se dan cuenta cada bolito tiene nombre no leas que te va a oír cada bolito tiene su nombre de cada dueño que a veces lo meten verdad para que tomen no puedo grabar el señor pero aquí está bien bonito ahí se pueden sentar les voy a enseñar por allá está el río pasa el río un día vamos a venir y ya les vamos a grabar cuando estemos con las niñas vean está bien bonito vean ahorita la gente ahí está disfrutando está bien largo el río desde allá empieza veanlo ya no batalla ya tiene llantita mira hasta allá viene el río lo voy a acercar vean ahí viene el río y va por acá abajo va por allá y ahí está la gente disfrutando pero está bien bonito vean ellos ya se van porque ya está ya no tarde en oscurecerse pero bien bonito vean los animalitos ya empiezan a cantar ya no les puedo grabar hasta allá pero es un lugarcito bien lindo vean aquí está llegando la gente aquí todos llegan a a traer su su agua ya tiene su botella mire ya encontró botella ahí aquí todos ya viste que te dije que aquí parquearas tu carro así se parquea el carro y ya agarras agua y te vas échale pero ya cerró su bule sí no quiero que me vaya a regañar jajaja él ya fue a traer más bulitos que tenía ahí miren el carro lo va a llenar para ir tomando este me voy a ir tomando es de un 7 bien bien frío está como que si estuviera en el refri en el refri estuviera bien fría por qué será no es que exagere pero si es la fría mi gente ahorita le vamos a enseñar cuando esté allá en el agua allá en el bule luego suda ya vieron aquí toda la gente llega por su agua no es mentira son la gente que vive aquí en este condado vean ahí ya llegó el otro señor llegó con su bolito también así que ya ya nos la rifamos jajaja con el agua yo pongo esta botella tengo para todo mañana verdad no más para tomar no ese es de 2 litros y sabías que 4 litros tenemos que tomar diario yo voy a tener que tomar 2 de esos bules diarios voy a tomar o no ponle vámonos yo quería tomar pero ya llegaron vámonos 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 no la trabajo, pasamos por el agua. Yo creo que vamos a estar viniendo todo el tiempo. Vamos a tratar de comprar dos bules más. Lo voy a amarrar porque si no se van a caer y más se puede abrir aquí. Este aquí, se amarra la escalera, pero este quedó bien aquí. Yo creo que aquí lo voy a dejar. Sí, porque este se puede abrir. Este no se destapa, pero sí se puede tirar también. Pero aquí ya no se va a caer. Pero también amarra este. Sí, lo voy a marcar en todo. Yo estoy de rancho. Vale, estoy teneo. Vale, que estoy tonto. Y de aquí lo voy a amarrar. Y ni para que se vayan, ¿verdad? ¿Dónde se van a ir, señoras? No, yo si lo vengo a traer. Yo creo que se caen. Se caen. Miren, aquí está el agua. Vean cómo se mira. Se está sudando, Irán. Sí, miren. Vean, no es mentira. Sí, se mira frío. Se mira frío. Se mira frío. Ya. Vamos. Está bien buena, ¿verdad? Está bien rica el agua. Vámonos. Gracias a Dios que nos da el agua. Sí. Si no, nos muremos. Nos murimos, dices. Nos mu... El otro no lo trajiste? O no, 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 a tres. Así es. Ahí está, mire. Ahí está donde dice el... Es un parque. Ya, ya le enseñé todo. Acá abajo, vamos a ver. Ya le enseñé. Vámonos. Oh, sí, ahorita ven. Eh. Mire, mi gente, el agua que se coge. Oh, el que sale de ahí. El que tiramos sale aquí. Mire, mi gente. Mire, sale de aquí y de aquí se va lo que lavamos. Pero allá abajo están haciendo hasta allá, o sea, desde allá están haciendo. Dice, ya se está filtrando el agua, ¿verdad? Tienen un filtro, dicen que lo que tiramos es especialmente para un filtro. Y ya lo que uno lava, o sea, ahorita que lo lavamos los galones, todo el agua que tiramos sale aquí y se va para allá. Se va para el río. Se va para el río.